Me tenía rabia a los policías. No me voy. Me tenía rabia a los policías. Cuando ese día, ya era tarde, ya era tarde. Y el man decía, puta lo joda, como que están de vacaciones, no he visto ni uno hoy. Pero no me voy pa' la casa sin que no haga el nombre de Dios. El man tiene chamejo. Y el man rayo. Tombo que vea, tombo que casco. Como te vea un tombo que lo casco de salir. Ya se siente ya. Y yo me voy así con un motiladito así. Y yo me voy así. ¿Y dónde eres? Y acá tuve de policía. No, primo. Yo me voy a ir a Italia. Aquí no estás de un motiladito. ¿Dónde viene chamejo? Tombo que vea, tombo que casco. Ola, ahí me encuentro uno por aquí para gasto que se te lo voy a pillar. Te lo voy a entrar un plazo. Oye, en la entrada de la casa de armas hay un palo de tamarindo. Muchísimente los palos de tamarindo tienen como una espinita, y como me ha entrado un suete de lana, cuando yo entré así, una espinita se le enganchó en el suete. Mi madre, ya mi agente es freco, freco, mi madre, usted se va a cobrar yo una mierda, mi agente es freco. Yo no soy de problema, mi madre, yo trabajo pa' aquí la vida. A ver mi agente, y como había grita. Me había un palo y una ramita. ¡No me hagas nadar, mi agente! ¡Dia Julia! ¡Ven acá que estos manches me están cascando! Y otra ramita. ¡Ay, no me ha despatado! ¡Hale, ay, madre! Ay, hueco de la misma era mi agente, que es un pelío, no me sigo yo, porque yo vivo ahí, se fue hecho pelado, eh. Pero una gente vio pa' arriba y vio pa' arriba una ramita. Es que la desenganchó y que... ¡Tombo que coja, tombo que gato!